Hola, soy David García Ochoa, jefe del departamento de Digital Engineering en la Dirección Técnica de Ferrovial Construcción. Las carreteras son el negocio más importante de ferrovial, tanto en la parte de construcción como en lo que se refiere a las concesiones, y la apuesta en este tipo de herramientas es total. De hecho, la digitalización forma parte del plan estratégico de la empresa y es la parte fundamental del proyecto Abacus, que tiene como horizonte la digitalización total de la empresa, es decir, la adopción del BIM de manera total en todos los proyectos de la empresa para 2024. Por las características de los proyectos en los que trabajamos, en Ferrovial, pues estamos obligados a tener que utilizar prácticamente todas las herramientas principales que existen en el mercado, sobre todo porque trabajamos en muchas áreas geográficas y en cada una, pues, y dependiendo de la característica de los proyectos, de los consultores y de la madurez del mercado, pues nos exigen una colección de herramientas y, por lo tanto, pues tenemos que estar al día con todas las que existen, las que podemos tener a mano. En la fase de diseño, pues nos ayudan mucho a controlar la calidad del diseño y a tener perfectamente controlada toda la documentación. En fase de obra, estamos aprovechando mucho más el trabajo realizado durante la fase de diseño y nos estamos empleando en utilizar estos modelos para usos típicos de la fase de construcción, como puede ser la planificación, la calidad, incluso la seguridad y salud. Para la parte de operación y mantenimiento, que Ferrovial también tiene una parte muy importante del negocio, está siendo muy útil el aprovechamiento de toda esta generación de información para hacer ese trasvase y del uso de estos datos para el mantenimiento y la operación de los activos. Pues en España casi siempre nos limitamos exclusivamente a los usos durante la fase de construcción y en el extranjero también nos encargamos de la fase de diseño. En España yo destacaría algunos proyectos de infraestructuras de puentes en Madrid y en Bilbao, como son un puente en Valdebebas y otro puente, el puente de San Ignacio, sobre el río Nervión en Bilbao. Y ahí el BIM ha sido muy interesante, sobre todo para la maniobra de ensamblaje del puente, ya que son dos puentes que se han ejecutado en un lugar que no es donde al final va a quedar construido el puente, sino que se ha construido, digamos, en otra parte donde era más cómodo y luego se ha ejecutado una maniobra de desplazamiento de toda la superestructura, en el caso de Valdebebas, por tierra, y en el caso de Bilbao, por vía por el río. Y los modelos BIM han sido muy útiles para ejecutar esta maniobra. En Latinoamérica yo destacaría, en lo referente al BIM, el proyecto de rutas del LOA en Chile. Es una ampliación de 111 kilómetros de autopista en el desierto de Atacama, con una circunvalación a la ciudad de Calama y un puente singular. Un proyecto de 200 y pico millones de euros, con unos requisitos de BIM muy importantes, como son ahora ya mismo todos los proyectos en Chile de esta envergadura. En Estados Unidos destacaría el proyecto de ampliación de la autopista I-35 en San Antonio, en Texas. Son 15 kilómetros de autopista, 29 kilómetros de carriles sobre viaducto. Son 1.500 millones de dólares de proyecto. En este proyecto es muy importante todo el tema del 3D BIM. En Estados Unidos no siempre se le llama BIM al BIM, sino que muchas veces son los requerimientos de 3D. Y es la primera vez que realmente tenemos unos requisitos al respecto que implican el uso de modelos tridimensionales con informe. ¿Qué es lo que se llama BIM? 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 Indudablemente es una realidad. Tanto las principales constructoras como las ingenierías usan estas herramientas en su día a día, según sus necesidades, a veces simplemente por intereses propios, no porque tengan algún requisito al respecto. Sin embargo, sí que vemos algunos obstáculos para que toda esta tecnología impregne a toda la cadena de valor. A lo mejor los agentes que menos digitalizados están son los pequeños subcontratistas, los últimos ejecutores en la cadena de valor. Y también es posible que la administración pública, que está dando buenos pasos, aún le quede un poco por mejorar. Estamos viendo muchos avances, por ejemplo, en unos organismos públicos como AENA, ADIF, la Agencia Catalana del Agua, Puertos del Estado. Y poco a poco yo creo que los veremos en todos los demás organismos y va a ser esto muy positivo. Lo importante, como lo están enfocando, es que identifiquen el uso que quieren dar esta tecnología y que lo traduzcan en unos requisitos claros de cara a las licitaciones.